¡Hola! ¡Se nos han quedado unas pesquisas en el camino, ¿no? Ya me dijo un peregrino que era mi destino rodar y rodar, ¿eh? Pero que no era fácil, que lo más difícil de todo era saber llegar, y cuándo y cómo y por qué. Estamos con Paco Yuntal y cuando continuamos con Paco Yuntal transmitiendo el Museo de los Citi, nada, primeramente, a los valencianos, aprovechando la ocasión, pues nada, decir que todo el mundo, o sea, toda la gente que tenga algún contra de los valencianos de Valencia, pues nada, hay dos pasos, primero comer un huevo, el izquierdo, así por línea ascendente, desde abajo hacia arriba, y luego comerme el otro, o comernos el otro. Quería preguntarte, pues, las tomas de ADN que hubo, de la polémica del ADN, que hubo ahí, me quedo una valida para esto, no soy sincero, es que dice que estoy gordo, pero lo que tengo gordo es esto. Bueno, da igual, es que, pero claro, disculpame, vamos. El servicio de educación. Sí, el servicio de educación que no pasa. Es que hablar bien no cuesta una mierda, hablar bien no cuesta una mierda, y a veces, pues, es lo que pasa, ¿no? La medicación es, se fusiona con lo que pasa. El ADN, el ADN. La conexión al ADN, porque no tiene desperdicio, encontraron restos de ADN que incluso, de gallináceos, o sea, ahí se ha llegado a penetrar a Dios sabe qué. Entonces, en aquella época... Era una época en la que había muy poca información, ¿no? Muy poca información, en pocos hoteles, había, pues eso, aquí te pillo, aquí te mato. ¡Cincuenta! Pues aquí se venía, ¿no? ¡Cincuenta! Bueno, pero ese no quiero, ese no quiero, no. No, ese no, no, dejamos para el siguiente capítulo. Vale, esa la dejamos para el siguiente capítulo. Fue aparte de la intimidad de Paco Hyundai. Vamos a guardar los secretos entre hermanos, porque claro, una cosa, en plan coloquial. Y otra cosa es que esa frase antológica, que ese vaso de agua, ese vaso de agua tiene la vuelta al mundo. No, 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 no. No quisiera cuestionarte, pero el lunes me tienes que dar unas cosas, un pedido, un pedido medio. Bueno, 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 tenemos. Porque, si no, hablaré sobre ti, porque ya te conoces, ya saben quién eres. Ahora veo la obra. Bueno, que nada, que seguimos retransmitiendo, vamos a ir interinamente a visitar el vehículo. Cerradura, o sea, cerradura. El hombre no puede pasar, ¿eh? Como, como, cuidado, hay problemas, enfoca ahí. Enfoca ahí un momento. Es un BMX, disculpe, caballero, enseguida resolución del problema. No te llamo. Vamos allá. Venga, venga, venga. Baja la vendadilla ahí. Cómo suena, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Me tiene a matar este. ¡Uh! Bueno, bueno, cabajón. Cuidado. Estoy bien cogido hoy, ¿eh? No, lo meten en el muelle. Estoy bien cogido, ¿eh? Ahora, el camión no podrá salir. Que está el camión, que no puede salir el camión. El camión, el camión. El camión. El camión. Que no va a poder salir. Bueno, ya estamos. El primo de Pamellu. No, pero espérate que de momento no quiere venir aún. Está ahí el sol. Asómate por aquí y te enseño a... Bueno, podéis observar, tiene volantes, intermitentes, aire acondicionado, alfombrías eléctricas, en fin. Todo un lujo de detalles a nuestro alcance por un módico precio. La verdad que estoy muy contento y quería celebrar este descubrimiento con pago Hyundai. ¿Qué mejor? Nos despedimos ya. Nos despedimos la conexión ya. Sin decir, con decir, volante deportivo. ¿De tres palos? Que esos apuntes los tengo que poner yo. Pero hay que matizar. Es un hombre conocido del Hyundai, lo que está conociendo ahora. Es que claro, bueno, sí, pero también si nombramos el anelón deportivo, este no se mueve, está rayado, pero ni se mueve, ni se va para abajo tampoco. Ni una cosa ni otra. Está la cosa normalizada. O sea, maravillas como un parabrisas. Ventilación. Lo arranco y te lo meto en el cuello. Ventilación aerodinámica. Ventilación aerodinámica. Aquí también hay un airecillo que sale aquí por el lateral para que te pegue aquí en el Costaico. Aquí en los riñoncillos, por si tiene algún malestar. Música. El Radio Casé o no, Radio Compa. Radio Compa. ¿Y qué más se puede pedir a un coche? O sea, ¿Pago Hyundai? No se puede pedir nada más. Solamente... Una última pregunta. ¿Te arrepientes de dejar de haber dejado a Hyundai Cooper en aquel momento? Sí, le tomé cariño. Cuéntame ese último momento. Nos despedimos en un pueblo, lo dejé allí. Pero no, fue yo, yo sé que hubo más. Yo sé que tú lo dejaste, saliste por la puerta y hubo un titubeo que volviste a entrar a la tierra a verlo. Pero un abuelo de 70 años. Y lo miraste a los focos. Te miraste a los focos y le dijiste. De 70 años lo cogió. Me estaba arruinando, hijoputa. Pero un coche de máxima facilidad. Hyundai Cooper. Todo cierto. Bien hecho. Despedimos la colección. Y ya lo sabéis. Comed para la polla.